Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Drem khususiyat yowri. Ha? Drem. Drem, eh, daga. Ha. Oka drem te posa de ranavok lukana. Drem khususiyat pa kita khaira sa dadi da che teke la wakhli pa dvanim laka rupai. Ha, pa dvanim laka. Naba ciste a prachki kida palpusa ulari te pagavandiano taksimka. Ha. Naba sabud gura pa prachki kida chokeda na wun na khuri. Ha, ay, shabu. Daga khususiyat da paki. Ha, pae sorak ki. Yara pae kuda pao ki. Hochi dremane uba pa ki waa cha nu ba zari pao bandha dremane asu. Ha, la. Dekhu. Dekhu. Daga, 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 ciuke tisu ci shiha cha oi. Ha, belikul belikul. Ha, se utad. Ha. Kapanashe khan. Ha. Kharcawam bada pridom de na. Ya, tida shiha pa sa tarikatiwa. Ha, shabu. Ha, shabu si. Bada pasi baile barabar shoda di ba. Ha. Se chel jude. Ha, ha. Cheena kiya dira wa stadi. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Oh my god! Is this your selfie? ¿Qué es lo que está haciendo? que no la ciudad de la ciudad del Surprimeyes del Patil Dapas o de iya mamá de ter chacos ríos de acá por qué se caer de que trice de cambiar el canal ríos no hay mata sumra, Yes aunque se caer de chico hola caraco jefe la muy buena que me dejo tanto que no hay激 a Chico ah chico, thank you mashallah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!